¿Conocías el Aeropuerto Internacional Beijing-Taxi? Aquí te lo presento. El proyecto fue diseñado y llevado a cabo por la importante arquitecta anglo-iraquí Zaha Hadid, quien falleció en 2016. Su construcción duró cuatro años y el valor total de la inversión fue de 63 mil millones de dólares, incluyendo la infraestructura y los nuevos enlaces ferroviarios. El edificio terminal, apodado Starfish, tiene una superficie de 700 mil metros cuadrados, lo que equivale a 98 campos de fútbol, convirtiéndola en la terminal más grande del mundo dentro de un solo edificio. La arquitectura de la terminal se hace eco de los principios de la arquitectura tradicional china, la cual organiza los espacios interconectados alrededor de un patio central. Gracias a este diseño, se tienen formas orgánicas y se aprovecha la luz natural. Cada brazo de la terminal, seis en total, miden unos 600 metros de largo y se estima que el pasajero promedio hará ocho minutos en trasladarse a pie del centro de la terminal hasta la punta de alguno de los brazos. La terminal contará con lo más avanzado en tecnología, como aparcamiento robotizado, reconocimiento facial para check-in y su propia plataforma fit para el equipaje, que permitirá al pasajero saber dónde está su maleta desde su smartphone. Arranca con cuatro pistas de aterrizaje y para 2030 espera tener ocho pistas en total y duplicar su capacidad.